Amigos, bienvenidos a otro video más, esperando que se encuentren supremamente bien. Bueno amigos, hoy vamos a tratar de encontrar cuál es el problema. Tengo un ruido que viene desde el exhausto, es como algo suelto. Entonces vamos a descifrar exactamente cuál puede ser el problema, si es el exhausto como tal, la tubería o de pronto es una de estos aislantes que colocan de fábrica que aíslan un poco el calor del exhausto que usualmente por el óxido se sueltan. Entonces les voy a mostrar, sea cual sea el caso, cómo solucionar eso. Empecemos. Bueno amigos, ya aquí después de revisar, voy a dar cuenta que este es mi problema. Son estas latas, lo que yo les había dicho, son aislantes que ponen los fabricantes para disipar el calor que produce el exhausto y que no penetre dentro de la cabina. Entonces, creo que voy a hacer, es un arreglo bastante sencillo, de hecho, este ya me había pasado hacía, ¿qué les digo yo? Hace dos años. Pero la parte de allá, por la que se había dañado, ya la voy a asegurar, ahora se soltó, fue básicamente de esta esquina y de esta esquina. Bueno amigos, si ustedes tienen algo así, si tienen una vibración debajo del vehículo, el arreglo es bastante sencillo, solo lo necesitan dependiendo del tamaño o el, que tanto espacio haya. En este caso, pues el orificio que quedó ahí, está un poco amplio, entonces lo que vamos a hacer es colocarle una arandela, vamos a remover el tornillo y tratamos que la arandela quede sentando en una de las esquinas de esto. Sopretamos, problema arreglado, amigos, bastante sencillo. Ok amigos, aquí ya se hizo el arreglo, voy a mostrarles brevemente cómo es que lo hice. Les digo amigos, es algo muy sencillo, lo único que tienen que hacer aquí es poner una arandela, eso es todo, que siente en las esquinas. Y listo amigos. Por ejemplo aquí, este arreglo yo lo había hecho ya hace, hace más de un año o dos años. Y ahora, ahorita lo que pasó fue que esta parte de acá se soltó, se pueden dar cuenta, el óxido, se las va prácticamente comiendo estas partes y, pero bueno, ya quedó, ya esta parte ya quedó asegurada, que era la que estaba suelta. Esta parte aquí está suelta, pero en sí no es la que está generando el ruido, era esta parte que estaba pegando contra el pipe aquí del exhausto. Entonces, amigos, entonces, si tienen este problema es muy fácil, solo una arandela, sacan el tornillo, seguramente el tornillo va a estar ochidado, entonces van a tener que calentarlo. Eso fue lo que yo hice, yo calenté el tornillo y lo puedes sacar, tengan mucho cuidado, que te pueden dar cuenta, este es el área del tanque de gasolina. Entonces, amigos, en ese caso, yo tengo una herramienta que produce calor y no es una torcha, se las muestro por ahí, esta por ahí, es esta. Produce calor y es sencillo y más seguro trabajar en estas áreas, pero igual hay que tener cuidado, ¿no? Lo que les recomiendo, si no tienen acceso a eso, es sencillamente consigan esta parte nueva o darse mañas con aceite WD-40, tratar de soltarlo, pegarle unos golpes con el martillo a los lados. Pero, sí, amigos, no vayan a colocar una torcha directamente acá, no lo recomiendo, la verdad, pues por obvias razones, ¿no? Pero estoy seguro que más allá de este arreglo, tiene que haber otras opciones, yo les estoy mostrándola que para mí es más sencilla y espero a ustedes también les sirvan. Bueno, amigos, si ya llegaron hasta el final del video, por favor no olviden suscribirse, espero les haya ayudado, les haya ayudado por lo menos a tener una idea de cómo solucionar este tipo de problemas. Son bastante sencillos de arreglar. Cuídense mucho, Dios los bendiga, que tengan un excelente día y hasta una próxima.